Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí, zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene al tigre a perderado Kuduro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao, de lao a lao Dile con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale Tras que donde bailan uno pueden bailar Fesas, hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro Al derecho al deber